Todavía no se refleja en el marcador. Javi Rojas, en la cancha, ¿qué nos dices? Ahora vamos contigo porque viene esta jugada. Aquí está el Guame, mete centro. El remate de Marcel no se da porque estuvo bien Steven Barreiro. La pelota le llegó a Araujo. Araujo en el desborde, mete tiro. Pegó en el poste, pegó en el poste el tiro de Araujo. Cuando la mayoría esperábamos un centro, decidió disparar a puerta. Se salvó la fiera a Javi Rojas en la cancha. Sí, sí, era lo que les pedía Renato Paiva a sus jugadores que estaban atacando mucho por el sector de la derecha pero que también voltearon a buscar el sector de la izquierda y apareció Maxi Araujo con ese disparo. Dos comparaciones de estos dos equipos mientras que León centraliza sus goles y asistencias en dos jugadores, en Ángel Mena y en Federico Viñas. Toluca reparte sus anotaciones de los que están en el campo. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.